Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Bienvenidos amigos para el canal y al capítulo número 2 de esta serie en la cual vamos a estar probando los cambios en el PvP Los buffos, los nerfeos, etc. Y hoy, ¿a quién le toca? A mi niño A mi nuevo... ¿Cómo decirlo? A mi nuevo viejo main A mi viejo nuevo main Nuevo viejo, ¿no? O sea, nuevo viejo main Ya sabéis que yo este personaje lo he spameado como un hijo de... Y es que me encanta, siempre me ha gustado muchísimo Pero a raíz de que obviamente veía que algunos personajes estaban bastante por encima de él Dije, tengo que dejar de jugar con esto y hay que tomárselo en serio Y es que bueno, es lo que hay Al final lo que tenemos que hacer es buscar los personajes más eficientes Los personajes que con un, entre comillas, menor esfuerzo nos den un mejor resultado, ¿no? Y es lo que hice yo en su momento cuando dejé de jugar Mineta y me puse a jugar Momo ¿Qué es lo que pasa? Que después del nerfeo, Momo es bastante mediocre Por lo menos, a mi forma de ver Momo se ha quedado en un momento bastante malo Creo que ya no es un personaje tan viable como antes Sigue estando bien, pero en el momento en el que no pilles al rival con alguna de tus habilidades Yo creo que ya te has comido un pito enorme Sin embargo, Mineta con los buffos y de por sí, que ya siempre me ha parecido un personaje muy bueno A pesar de que la gente no lo utiliza Creo que se ha quedado un personaje realmente increíble Así que os voy a explicar exactamente qué es lo que pasa Principalmente ha ganado hiper armor en algunas habilidades Como por ejemplo la W normal Ahí no nos van a poder golpear, así que increíble Han buffado el rango de la W No nos dicen en ningún momento que sea la regular Y como antes han especificado que es la regular Imagino que será la otra Así que bueno, aumentan el rango de la W cuando está busteada De la E cuando está busteada E incrementan tanto el rango de la E normal Como disminuyen el cooldown de dicha habilidad Así que vamos a probarlo Un poco de spoiler Ya lo he estado jugando, insisto Para mí es mi nuevo viejo main de nuevo Y vamos a darle caña Vamos a empezar la semanita del PvP Quiero mencionaros y quiero hablar un poquito también de los personajes de World Heroes Mission Que creo que realmente necesitan un nerfeo bastante gordo O sea, creo que se les han ido totalmente de las manos Pero iremos viendo cuánto tardan en nerfearlos Ya os lo dije en su momento Es literalmente imposible que nerfeen a un personaje que acaba de salir Y yo creo que esto lo vamos a sufrir durante bastante tiempo Y es que al final son personajes demasiado poderosos Os lo digo muy en serio Os lo digo muy muy en serio El nuevo Todoroki y el nuevo Akugo sobre todo Deku yo personalmente no lo noto tan potente Pero aún así es bastante bueno Creo que se les han ido totalmente de las manos Ahí voy Aquí lo acabo de trolear Vale, perfecto Ahí vemos el tamaño de Mineta haciendo sus cositas Oye, el hecho de que sea bajito En muchas ocasiones beneficia una barbaridad Sin ningún tipo de problema O sea, sin ningún tipo de broma Por cierto, acaba de gastar el Dodge cuando le quedaban Literalmente un golpe de la protección Mucho cuidado con ese tipo de cosas, gente De verdad Mucho, mucho cuidado Ahí tenemos la hiperalmón nueva, eh Eso es nuevo, gente Eso es nuevo ¡Nuevo! ¡Tienes sombrero nuevo! ¡Ole, ole, ole! Pero bueno Ya os digo Minetita que para mí siempre fue ¿Quieres hacer pa' ya la pelea de Mineta? No puedes con mi Mineta Igual sí ¿Sí? Pues te la comes Buah, ahí entraste, amigo mío No ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Troleé! ¡Vale! ¡La lío! ¡La lío! ¡La lío! ¡No! ¡La trolé otra vez! ¡No! ¡No! Mineta no me puede ganar ¡No me puede ganar! ¡Mineta! Eso es malísimo Ya sabéis que yo este personaje lo he usado muchísimo Pero a raíz de eso De que al final han salido personajes que obviamente son mejores Y es lo que hay Lo dejé de utilizar Y me da rabia porque me parece uno de los mejores personajes del juego Sin ningún tipo de broma Aquí tenemos la ultimate Pocas veces he visto aprovechar la ultimate de Mineta aquí Y vamos a ver cuánto daño es capaz de hacer Dios, el tío es buenísimo, ¿eh? ¡Ahora se acabó! Se acabó en buena onda ¡Qué gilipollez de personaje el todo rico este! Os lo digo muy en serio ¡Bierda! Antes digo que está roto Y antes troleo para Para evitar ganar una partida Yo por mi cuenta, ¿no? ¡Eh! ¡Guárdate esas bolitas, Mineta! Todoroki, a.k.a. El personaje de los básicos potenciados como hijo de perra, ¿eh? Porque está fuertísimo Es que la cantidad de básicos Que pegan desde el quinto coño Que la cantidad de hiperarmor Que gano constantemente Simplemente por pegar básicos Debería ser literalmente ilegal Y aquí es donde se va a ver Quién es mejor jugador Y, spoiler, no voy a ser yo Porque yo soy muy malo con Todoroki Y me da Hemos hecho la habilidad al mismo tiempo Pero él me ha dado y yo a él no Y me ha tirado dos ultis en el tiempo en el que yo no le he tirado ninguna Eso quiere decir que soy mal jugador Y ahí veis Como el combo de básicos Directamente te golpea Cuando acabas de salir de la habilidad Lo cual es realmente increíble Porque tú Cuando eres Todoroki Golpeas al aire Y como tu combo de básicos De repente hace una zona de hielo gigante Que golpea al rival El rival no va a ser capaz de golpearte Porque tú objetivamente estás en el punto A Pero tú estás dando una vuelta por el punto B y C Y te parte al medio Literalmente te parte al medio Me ha partido la cara Juan Y aquí tenemos Pues el nuevo equipo meta El nuevo equipo asqueroso A más no poder No me gusta enfrentarme a estos dos Pero es que es lo que hay Es que ya os digo yo Desde ya os lo adelanto Y uno de los pequeños problemas del propio Todoroki Y es que el hijo de perra Se gira A veces Porque el mío no se suele girar No sé el vuestro Pero el mío El mío no se suele girar No sé Me pasa Cuando yo estoy tirando la E Que es esa habilidad que acaba de tirarnos Ah no, no Acaba de tirar la Q Cuando yo estoy tirando la E Mi mineta Mi Todoroki no se gira Entonces lo que pasa Es lo siguiente Y es que Al no girarse Me quedo como un bobo Tirando fuego Hacia adelante Hacia ningún sitio En realidad Y aquí es donde me muero ¿Verdad? Se queda girando Mirando hacia adelante Hacia ningún sitio En realidad Y el rival me mata Lo cual es realmente maravilloso Pero bueno Mucho cuidado aquí Va a dochear Le predecimos el docheo Pero da igual Porque me congela Y me tira la ulti El PvP de este juego Se limita ahora A estos dos personajes Que si Todo Rico Que si Nuestro amigo El Bakugo Y por cierto Últimamente he estado viendo Algún que otro Endeavor Que me ha partido Al medio Os lo digo Pero que muy 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 en serio Algún que otro Endeavor Que literal Me ha partido Al medio Casi la lío Iba a tirar la ulti Menos mal que no lo he hecho Vale Mucho cuidado aquí Porque De quien gane Este matchup Ya Podemos decir Que será el que gane La partida De momento Voy ganando yo Me la como Y me la como Me encanta comer pito Di que si Kazeshine Es buenísimo Se me da fatal Este videojuego Para que luego Me diga la gente Kazeshine Es una guía De como jugar PvP arena Pues soy malísimo Soy literalmente Mediocre Crea más no poder Obviamente juego mucho Y algo tengo Pero me gana todo el mundo Soy muy malo A este videojuego Vale Mucho cuidado Bakuguito Nuestro amigo Bakugo Nuestro amigo Es igual de hijo de perra Que su colega El todo rico Así que hay que tener cuidado Lo único Es que ya os lo he dicho También Todo rico Me parece superior A Bakugo Y es lo que hay Todo rico Creo que es un personaje Que Que se les ha ido Totalmente de las manos Y aquí acabo de trolear Porque he tirado la Q Al aire Cuando mi intención Era tirar la W Porque uno de los Una de las cosas Que tenéis que tener en cuenta Cuando jugáis con todo rico Es que la Q Obviamente te falca Al suelo Entonces Para poder golpear al rival Tienes que aprovechar Uno de estos momentitos En los cuales el rival Pues al estar stuneado Gracias a tu W O tus básicos Porque no hay que olvidar Que los básicos Estunean Oigo Pues ya hay matas Pero bueno Aquí veis La supremacía De Todoroki Bakugo también Insisto Para mí es Otro de los Grandes titanes Ahora mismo De este juego Pero Es que no sé Este era un vídeo De probar a Mineta Y no estoy probando a Mineta Bueno El de la primera partida Me ha reventado el culo Con Mineta Así que yo creo que sirve Yo creo que sirve Literalmente me ha partido En dos Ha sido realmente maravilloso Perder así da gusto De verdad Perder así da gusto He ganado esa partida No me acuerdo Tengo Pérdidas de memoria A corto plazo Puede ser No lo sé En fin Vamos con la siguiente Y otra vez El mismo El mismo su uso Obviamente Pues bueno Esto suele pasar El hecho de que Estás jugando PvP A una hora Pues obviamente La persona que esté jugando PvP a esa hora No va a parar de jugar Porque se encuentre solo contigo Pero bueno Todo rico Es que peja desde demasiado lejos A tomar por culo Vale Un cuarto de vida afuera Un cuarto y Diría que más Vale Ok Estaba volando Pero da igual Me he comido todas las hostias Me las he comido todas He dicho todas para mi Por favor Deme las todas Sí, 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 sí Así, sí, sí Así, sí, sí Así, sí, sí Así, sí, sí Así Muy bien Ah, que tienes dodge Perfecto Ah, que llegas desde ahí Muy bien Vale, genial, genial Muy bien Muy bien Perfecto, perfecto Sí, 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 sí Sí, sí Sí, sí Cómo odio a la gente Que abusa del meta Y mira que yo llevo A Todoroki en el equipo Pero es que Bueno, Todoroki Ya está ahí Va Soy un poco sucia Pero joder Tío Qué asco No Me la como Es que sabía Que me la iba a comer Soy increíble Comiendo pingas Se me iba a activar El cambio ahí Pero creo que era mejor Pegar con esto Y ahora Si se me activa Ahora sí Ah, vale Pero, pero Oh 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 Hice el cambio Y me comí yo la hostia ¡Me la comí yo! No entiendo este juego ¡Ah! Me acaba de atraer Hacia el fuego Por la putísima cara Increíble Realmente increíble En fin Dependo ciegamente de Stain Lo cual no me No hago No hago muy bien Los Ojo Failé Pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué acaba de pasar eso? ¿Por qué bajo de la E? Y el Stain rival En lugar de estar estuleado Me aparece detrás Preparado para darme de Hostias con la espada En fin Voy a echarme la última No quiero irme perdiendo Aunque igual me voy perdiendo dos veces ¿No creéis? De hecho, sobre todo Si me encuentro con esta gente Es que no sé De verdad Me aburre mucho Me aburre mucho La gente solo va A ver ¿Qué es la idea? Supongo que la gente va a ganar Y no se lo va a pasar bien O a probar personajes O tal Al final estamos en ranked Si quieres probar personajes Vete a normal Pero es que si me voy a normal Juego contra bots Y no quiero jugar contra bots Quiero jugar contra gente Que me lo ponga difícil Pero no tanto como estos hijos de perra No quiero jugar contra Todoroki Bakugo Todoroki Bakugo Todoroki Bakugo Todoroki Bakugo Y algún Deku por ahí Que te encuentras de vez en cuando Creo que contra Todoroki Mi neta no es tan mal matchup Pero Tienes que timear muy bien la E Para en el momento en el que Todoroki tira la W Porque ya sabéis que la W es primero Un hit Un hit Y luego otro hacia adelante En el rato que va hacia adelante Se levanta en el suelo Pero justo Hay un momento En el cuando baja O cuando va a subir Que le puedes golpear con la E Y si le golpeas con la E ahí Y haces que con mi neta Te coma las bolas Está bastante decente Pero bueno Julio Hijo puta Ace Hero Vamos a ver Momo Todoroki Bakugo Todoroki Bakugo es la La tónica general Del jueguito ahora mismo Le hemos dado con las bolas Así que Le vas a comer las bolas a mi neta Si, 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 si Sin ningún tipo de miedo Espero que te hayan gustado Espero que te hayan gustado Ahí, ahí, ahí Si, si, si Si, si, si Ahí he troleado yo Bueno Me la como ¿Me puedes dejar tocar el suelo? Gracias Maravilloso ¡No! ¡Oh! Me la comiste ¡Me la comiste weón! ¡Pah, pa, 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 pa! Toma y se a esperar La esperar No importaba Pero bueno Lo importante es aquí Este es el matchup importante Vamos a ver Que tal Hay bastantes momentos En los que Todoroki Se falca al suelo ¡Ay, ay, ay! Bueno, mi sombra estaba jugando a otro juego Y es intentar acercarte y pierdes Contra Todoroki, no puedes jugar cerca No puedes jugar cerca de Todoroki porque pierdes De hecho, tengo... Tengo ganas de probar a... Mierda Tengo ganas de probar a Kaminari De forma no irónica, eh Tengo ganas de probar a Kaminari Porque es un personaje que ya sabéis que mantiene las distancias bastante bien Y también me gustaría jugar a Hawks Pero ¿sabéis cuál es el problema? Que odio a Hawks Es uno de mis personajes favoritos de My Hero Academia Pero en sí, el personaje en este juego da puto asco Punto positivo, ha gastado la ulti Me acerco, tira la W ¿Ves? Si es que está... Está más que cantado Pero da igual Porque tiene un rango abismal Y hago el dodge y me lo como todo igual ¡Pum! ¡Chúpala! Dios Yo era cantante de un grupo de éxito No sé si lo sabíais Y ahora viene El combate contra la señorita Que ya no se puede mover tan bien como antes Pues nada Nos vamos a despedir de este vídeo Ganando un combate Lo cual me hace bastante feliz Porque sinceramente Me habría molestado bastante irme perdiendo Pero no he probado lo realmente fuerte que es Mineta Bueno, a ver Aquí la verdad es que me han comido un poco las bolas No hay que negarlo O sea, a lo mejor No he demostrado la supremacía del enano Pero yo creo que me han comido bastante bien las bolas Así que yo me voy parcialmente contento ¡Minetita! El dios del nuevo mundo Yo creo que se demuestra que puede hacer frente a los nuevos enemigos Pero obviamente, bueno Yo creo que un nerfeito a estos dos Les vendría bastante bien Ya solo con el hecho de que todo el mundo lo juega Ya te haces una idea de que algo está mal Ya te tienes que hacer una idea de que algo está mal ¿Jugaré tanto a PvP como hacía hasta ahora Estando el metagame así? Sinceramente, no lo creo Me lo tomaré un poquito más con calma Pero ya iremos viendo Nada más Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Si ha sido así, dale un pedazo de like Suscríbete al canal para más contenido diario De My Hero Academia de Strongest Hero Ya sabéis Que bueno, me podéis preguntar en los comentarios Y decir en los comentarios Que os gustaría ver después Yo os he traído a Izawa Porque sabéis que lo odio Y os he traído a Mineta Porque sabéis que lo amo Un poco de cal Y un poco de arena Al yin y al yang Pero decidme en los comentarios Que es lo que os gustaría ver Nos vamos viendo gente Un placer Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!